¡Suscríbete al canal! Más adelante, encontrarás unas ruinas. Para llegar al templo, al que llamamos Santuario del Tiempo, es necesario pasar por ellas. En el bosque viven toda clase de criaturas hambrientas, por lo que siempre mantenemos estas puertas cerradas. ¿Es por eso que siempre llevas esa hacha al hombro? Es hermosa, ¿no? ¿El templo está ahí arriba? Tranquila. Hay otra forma de subir a la cima. ¿Lista, chica? ¡Vuela, Ambrosia! Estas son las ruinas. Sí. Por lo que sabemos, estas también formaron parte del templo. No puedo imaginar la cantidad de gente que debió vivir aquí. El templo está casi mejor. Un templo estándar. Este lugar me recuerda a casa. ¿Eres del norte? Sí. Y no. Ya veo. Esos no son amistosos. 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 Esos no amistosos. Esos no son amistosos. Esos no 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 amistosos. Cada vez somos menos Y ellos se multiplican como margaritas Es como si se alimentaran de nuestro sufrimiento ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado. ¡Esto! ¡Torno, Dorgal! ¡No! ¡No! Sin confederse ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Esa es la nave? Sí, justo dentro de la cúpula. Pero lo que me preocupa es lo que hay ahí. Pensaba que todos habían migrado allí. Los más débiles lo hicieron. ¿Los más débiles? ¿Escuchaste eso, Sid? ¡Dos más débiles! ¡No! ¡No! ¡Esbréjame, Togal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos en la estación! ¡Séguen! ¡Masar! ¿Qué está haciendo? No quiere saber, créeme. ¡Aléjate! ¡Tácalo! ¡Tácalo! ¡Vamos! ¡A corral! ¡Atácalo! ¡Tácalo! 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 Odio esta parte. Se acabará pronto. Prepárense. ¡Los da! ¡Tácalo! ¡Tácalo! ¡Ai! ¡Tácalo! ¡Ai! ¡Tácalo! ¡Ai! ¡Ai! Espíritu para el infierno! ¡Ai! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al igual que la ola. Otro pecado de mis ancestros. ¿Vamos? La barrera azul delimita el alcance del hechizo. Pero si siento el éter desde aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Antes de cruzar la barrera, quisiera saber un poco más sobre el hechizo. ¿Estaremos a salvo de su influencia? El tiempo no se detendrá, si eso quería saber. El hechizo solamente afecta a lo que estaba presente cuando lo lanzaron. ¿Ya vieron? Pero eso significa que otras cosas pueden entrar también. Como las que vimos de camino aquí. Y peores, seguro. ¿Esto lo hizo Leviatán? Pues nosotros no fuimos. Cuando supo que mis ancestros querían conjurar un hechizo desde aquí, intentó destruir el templo. ¡Suscríbete!